Juan López Salazar, rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, se dijo muy contento y orgulloso de ser la cabeza central del alma mater, al ver cristalizadas metas y proyectos que consolidan la calidad educativa de esta misma, como es el caso de hoy, que egresa la primera generación de maestría en salud pública, que sin duda dijo, ha sido de gran utilidad para el sector salud y sobre todo para la preparación y habilitación docente de la propia universidad. Hoy ya concluyen la generación, es la primera generación y bueno, esta se caracteriza por ser una maestría muy dinámica, de mucha exigencia práctica y de andar en las diferentes comunidades y en los centros de salud y que aunado a esto, en la próxima generación, la generación 2014-2016, vamos a contar con estudiantes extranjeros, ya está confirmados dos estudiantes de Guatemala que se incorporan a partir de enero a esta maestría de salud. ¿Cuántos años que restan? Ahorita son pocos, bueno, la maestría siempre es un grupo reducido, estamos hablando de 15 personas, 18 personas, ¿por qué? Porque la exigencia es muy alta y la dedicación que se requiere para eso, pues es prácticamente de tiempo completo estar cursando la maestría. En su momento, el rector Juan López Salazar amplió la información sobre las puertas que se abren en el país y en el mundo al cursar este tipo de maestrías como lo es el de la salud pública. Bueno, definitivamente el mostrar una maestría de calidad, espacios dignos para los jóvenes estudiantes, eso ya nos está posicionando a nivel nacional y ya ahora a nivel internacional. Participamos recientemente en una feria internacional de posgrados en Centroamérica, fuimos a hacer nuestra oferta educativa y ya están empezando las universidades y los interesados centroamericanos a voltear hacia la universidad. Es nuestro objetivo llegar a esa internacionalización que tanto hemos hablado, porque creemos y sentimos que tenemos la calidad y los elementos necesarios y suficientes para poder ofertar posgrados de calidad a cualquier parte del mundo. Cabe destacar que esta, además de ser la primera generación de maestría en salud pública de la UAN, a cargo del doctor en ciencia y coordinador Rogelio Alberto Fernández Agüeyes, esta misma lo hace con el reconocimiento y la certificación que otorga el CONACYT. Entre los invitados al evento de graduación de la generación 2012-2013 de la maestría en salud pública con sede en el auditorio, José Joaquín Herrera de la Facultad de Enfermería de la UAN, se contó con la presencia del presidente de la FEUAN Ángel Aldrete Lamas, la maestra Raquel Moya García, coordinadora del área de ciencias de la salud.